El matrimonio celebrado el 29 de junio de 2019 quede disuelto Quizás mi error fue cuidarlo, mi mamá siempre me enseñó El hombre es como postre en tu vida 15 meses después de su polémica boda Y tras 4 años de su particular historia de amor La conocida hija de Jenny Rivera Estuvo presentando su solicitud de divorcio El pasado 19 de octubre del año 2020 Y desde ese momento hasta ahora La cantante estuvo asegurando en reiteradas oportunidades Que el famoso cantante Lorenzo Méndez No había entregado los documentos pertinentes para la separación Razón por la que justamente el proceso de divorcio entre ellos dos Se había alargado por tanto tiempo Además Chiquis Rivera en otra oportunidad También estuvo revelando que había padecido de acrimonía doméstica Por parte de su expareja Y que todo esto ocurría mientras Lorenzo Méndez Estaba bajo los efectos de la bebida Incluso Chiquis aseguró Que si Lorenzo hubiese tratado los inconvenientes Que tenía con los excesos Posiblemente la relación de ellos continuaría Pero ahora a pesar de la discreción de ambos famosos Finalmente se supo que tanto Chiquis como Lorenzo Méndez Regresaron a la soltería Y que estarían oficialmente divorciados Desde el pasado 13 de junio del año 2022 Divorcio que se tardó casi un año y medio Desde que la famosa cantante hizo la solicitud de la disolución de su matrimonio Fue a través de las redes sociales Donde justamente ha estado circulando una especie de documento En el cual se confirmaría el divorcio de Chiquis y Lorenzo Documento que además mostraría Que este matrimonio había sido disuelto En una corte de Los Ángeles, California Pero fue a través del canal de Carol y Tamico Donde se estuvieron evidenciando los documentos en su totalidad Y resaltaron que prácticamente Lorenzo Méndez Se había quedado de brazos cruzados Y no había pedido nada más Pues se supo además Que Chiquis estuvo solicitándole a la corte Que terminara definitivamente Con la manutención conyugal de Lorenzo Méndez Y como justamente el cantante No estuvo respondiendo a la petición de divorcio Perdió la oportunidad de presentar los argumentos pertinentes Para lograr un acuerdo Con el tema de la manutención y la división de los bienes De hecho, en dichos documentos Se detallan cada uno de los bienes y propiedades Que posee actualmente Chiquis Rivera Incluyendo sus inversiones Los préstamos hipotecarios Y hasta los saldos de sus cuentas bancarias personales Sin embargo, cuando nos enfocamos A la parte de los bienes de Lorenzo Méndez Solamente se especifica Que posee un automóvil modelo del año 2018 También es importante destacar Que esta particular pareja Firmó un acuerdo de separación de bienes Antes de su matrimonio Así que definitivamente No hay ningún vínculo ni propiedad Que los pueda unir Tal parece entonces Que después de una larga espera Chiquis y Lorenzo regresaron a la soltería Y todo indica entonces Que sería Chiquis la que salió particularmente ganando Luego de esta separación Pues Lorenzo Méndez Simplemente se quedó con las manos vacías Y le tuvo que decir simplemente adiós A la mujer que él aseguraba Era la mujer de su vida Cuéntame qué opinas al respecto Sobre este largo y polémico divorcio Y si estás completamente de acuerdo En que Lorenzo no haya recibido Absolutamente nada Luego de su separación Recuerda que si te gustó este video Puedes regalarme un like Suscribirte a nuestro canal Y ubicarnos en Facebook Nos vemos en la próxima ocasión ¡Gracias!